Bueno amigos, gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Semana Santa, dando a ustedes las informaciones pertinentes para que sea una Semana Santa tranquila, segura, y que el lunes todos estemos felices en las casas y en nuestros trabajos. Vamos a conversar ahora con Duany Gómez, él es gerente de Supervisión General de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, la OMSA. Yo no lo sabía, no lo había visto en ocasiones anteriores, él dice que sí, pero la OMSA va a tener un papel especial e importante. En este operativo de Semana Santa, Duany, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, sé que tiene muchas ocupaciones, así que doble gracias por tomar este tiempo para informar a la población. El servicio de la OMSA en este operativo de Semana Santa, ¿en qué consiste? Sí, muchas gracias. Nosotros como parte de la comisión, nuestro señor director general, ingeniero Manuel Rivas, dio instrucciones de poner a disposición al COE 50 autobuses. Consiste de la diferente forma. Vamos a estar ubicados en los diferentes peajes, donde, acompañado con AME, donde los vehículos que vayan en exceso de pasajeros, nosotros vamos a asistirlo, a transportarlo al bañadero más cercano o al retorno a la ciudad, a su destino. Dije, porque conversábamos antes de empezar el segmento, ¿no es la primera vez que la OMSA ofrece este servicio? Desde que el señor director, por instrucciones del señor presidente, lo colocó en sus funciones, implementamos desde el primer año esa medida. ¿Es de manera gratuita este servicio? Totalmente. Y los, o sea, por ejemplo, las personas que vayan, como usted dice, en un vehículo que, bueno, para cinco pasajeros, pero ustedes vean que tengan diez muchachos con un salvavidas, a esas personas ustedes van, entonces, ¿cómo es la logística? ¿Ustedes se ofrecen? ¿Ellos aceptan? ¿Es obligatorio? ¿Cómo es? Es obligatorio. Ok. AME procede en hacer la requisición, luego nos la pasa a nosotros, nosotros tenemos un registro, la colocamos y tenemos diferentes unidades, una van a Boca Chica, en el caso del Este, nosotros vamos a estar en el Puente Juan Carlos, como costumbre, las unidades que están en lo que quieren retornar, los retornamos de igual manera. Y en otros puntos del país, ¿dónde van a estar? Sí, vamos a tener peaje en la parte norte y en la parte sur, vamos a estar ubicados en dos lugares, la carretera vieja del sur, en el peaje y en la 6 de noviembre de igual manera en el peaje. ¿Y eso aplica para también, o sea, vehículos privados o solamente para vehículos de transporte público? En sentido general, totalmente. ¿Y la gente no se aprovecha? Porque los dominicanos a veces somos un poquito así como, se aprovechan de esta situación para que tener ese transporte de manera gratuita en estas vacaciones. Sí, realmente aparecen situaciones, pero nosotros procedemos de igual manera. ¿Y hay algunos que se resisten a esta situación? Bueno, la estadística dice que sí, que han pasado situaciones, pero AMED tiene todo realmente, y también nos acompaña a la Policía Nacional, y nos apoyan totalmente en la... En esta parte. Sí, correcto. Pero las personas, si se resisten, tienen algún tipo de multa, algún tipo de problema con la autoridad, porque para eso tendría que ver entonces ese... Así es, para eso está AMED. O sea, AMED es un operativo entonces conjunto, entre tantas cosas, entre AMED y OMSA. Perfecto, así es. ¿Y desde qué día, desde cuándo va a empezar este servicio? Iniciamos desde que el COE inicia con su rueda de prensa, automáticamente nosotros nos colocamos en los lugares que está establecido por la mesa de la estructura de... ¿Y en qué horario? De 6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, desde que amanece hasta... Así es, todo el día. Es que es el horario que están abiertos los balnearios también, por la ley, porque normalmente los balnearios no tienen un horario establecido, pero ahora sí, estábamos conversando con la Defensa Civil, y sí hay un horario muy específico para que la gente se salga del agua y no diga un ratico más, que nos gusta a nosotros, y un ratico más, no, no hay ratico más. Y hasta el domingo, me imagino. Así es, correcto. Bueno, un servicio importante, porque la verdad que es un peligro, eso evita entonces males mayores. Así es. ¿Y de quién fue esta iniciativa? Porque de verdad yo, no, en tantas Semanas Santas, tantas coberturas que hemos hecho, y no había tenido la oportunidad de conocer esta parte de la función de la OMSA dentro del operativo de Semanas Santas. Eso fue iniciativa realmente de nuestro director general, en consulta en una mesa, y compartiéndola con el director del COE, el general Méndez. Bueno, muchísimas gracias a Duany Gómez de la OMSA por estas valiosas informaciones en relación al papel que va a tener esta institución en este operativo Semanas Santas 2017.